Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Buenale Mariachi Juvenil Buenale Mariachi Juvenil Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Que Dios te regale vida, palma, 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 palma Vamos a tomar una relación, de eternos A ver siempre emoción, tu rumbo de años Pues decirle con amor, fije, pero felicitamos Y siga muriendo mucho más, que la virgena tiene que pelear En mi parte, en la vida, te va a esperar Y nos cumple feliz, muy feliz, somos amos en este reino Y nos cumple feliz, muy feliz, somos amos en este reino A ver siempre llegamos a ti, como amigas a la derecha Felición de amar, felizión de amar Felición de amar, felizión de amar Felición de amar, felizión de amar, felizión de amar Felición de amar, felizión de amar, felizión de amar Felición de amar, felizión de amar, felizión de amar Felición de amar, felizión de amar, felizión de amar Felición 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 de amar, felizión de amar Y yo creo que a todos los hombres No se va a hacer lo mismo Que cuando van a ser padres Y serán que fueron niños Luego le nace una niña Una niña de villaflor Y es que la quieren tanto Y hace cambia de opinión Es mi niña bonita Es mi cara y preciosa Cuando la llego a querer Si un día sin casa mi niña Decía de blanco arminio Recordaré que soñaba Con que nace fueron niños Por eso rezo y le pido Por favor El señor de la joder Que el hombre que la enamore La hace más siempre querer Ese aplauso es bonito para Karen Un abrazo de una de las canciones Para que apague 15 minutitos con noches citas mexicanas Bueno Karen Te invitamos a que Hoy que tú siempre es Apague la luz Porque más celuces se necesitan No es poquedad Solo es más bonito Todos nos dejamos de feliz y estamos en este futuro Todos nos ponemos en esta noche, viva la alegría Le damos un abrazo, cariño, estamos en un abrazo Un poco mal, que la noche sea para ti Y para nosotros sin ti Que si no te quiere beber, que si no te quiere tomar Sienta las botellas, acuérdate que nos vas a invitar Ya prende la luz, que te vayas por luz y te debes verte Si no me viste, no me viste, no me viste de suerte Hoy te lo voy a dar, que se dieron una vez más bonita Te lo voy a dar, que se dieron una vez más bonita Y ponle un abrazo, feliz y ponle un abrazo Quiero muchísima para ti, para nosotros sin ti Si no te quiere beber, si no te quiere Te amamos, yo me escondría saber que no tienes facilidad Y un bonito aplauso y les despuesen para Karen ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Pero si llego de canciones, eso que dice 15 Primaveras. Para tu juventud, por eso, y temblarás a presentir un beso, y bailarás con ese chico que te olvida, que empezarás a descubrir la vida. 15 Primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 Primaveras, 15 flores nuevas, y una vida entera por vivir, por vivir. Encontrarás con tu mejor amiga, y lindarás con toda tu familia, y cuando aparezca en horas encendidas, aprenderás que aún te quiere mi niña. 15 Primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 Primaveras, 15 flores nuevas, y una vida entera por vivir, por vivir. 18 Primaveras. 19 Primaveras. 14 Primaveras. Cadena empezó a decir mamá Es un día que me caiga en brazos de papá Me he encontrado su cuna Dormirá en blancas lunas Y me dice su bar Es un año que ha llegado desde el cielo azul Con la avenida no alentó para ser la luz Que lo pide mi sendero para que dé mejor Es un año que ha llegado a mi soledad Para hacerte mi tristeza la felicidad Es un año que se ha vuelto realidad Es un año que ha llegado a mi soledad Es un año que ha llegado a mi soledad Es un año que ha llegado a mi soledad Es un año que ha llegado a mi soledad Es un año que ha llegado a mi soledad Para hacerte mi tristeza la felicidad Es un año que se ha vuelto realidad Y a mi soledad Y la felicidad es flor Es un año que ha llegado a mi soledad Una copa de champán Deberíamos a brindar A mis amigos y parientes Hoy cumples un año más Deberíamos a cantar En la cocción del Navidad Y que los huevos del sol Te iluminen Que la vida siempre te hace un millón Y por los años que vas a cumplir Y se alarguen todos los días Y nos vamos a hacer nuestras mamás Deberíamos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén navegando las doce Celebremos señores con todo Es el día de ser tan hermoso Que el santo Tengo tres fortuna Y tranquilo de piel y razón Y no te comenta el primer Y te acuerdas de mar Deberíamos a cantar En el mundo altamente Y deberíamos en la regla En el mundo Con el oro y las paredes del mar I'm a bebe, I'm a bebe, I'm a bebe I'm a bebe, I'm a bebe Amiratulima sopesa Amiratulima fornado lhe miroh Aishapela 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 Ay, carencita, ya sabes que no me quieres a mi la que me es tu sueño le digo, ay, carencita, 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 ese nombre que no llevo. Ay, carencita, 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 care 5 aquí, muy bien, tu vas con el lado de mi amigo atropetista, me los juegue de la cinturita por detrás, eh, buen día, tu vas con él, agárralo, dale acá, antes espera mi compañero, agárralo, su versión bonita, ahí las espera que el señor mi terramero, váyamelo a ver en la cinturita, ok, es muy limpio, su versión le tocó el paquete más grande, y dice, 1, 2, 3, 4, se venió la fiesta esta noche, voy a beber, traga la moncena, porque voy a nacer, serrucho, serrucho, serrucho esta noche, serrucho, 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 Porque soy el que era Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Pero a la vueltita, sí señor Cada una se va a hacer al lado derecho Y su mariachi Derecho, a ese lado Y vamos con el barrio del perro y dice Mariachi, jueguen de colombia El baile perro, quiero bailar Quiero bailar A Quiero bailar Gau, 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 Gau El baile perro, quiero bailar A Quiero bailar A Quiero bailar Gau, 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 Gau En mis días, en mis noches Me dormí, me despertó Y en mis sueños se cuente playtime En mis días, en mis noches Me dormí, me despertó Y en mis sueños se cuente playtime ¡Ay, qué dulcita! Mi oído, me descanso ¡Ay, qué dulce! ¡Eso es! ¡Yes! Ese abrazo se viene bueno para Karen ¡Bravo! Bueno Karen está todo en el regalo de esa unidad de recordatorio de parte del mariachi con un jovenino y una canción de Napita Bueno, vamos a estudiarnos con este hermoso tema que dice El camino de la vida 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 Elstadtza ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría!